Muy buenos días amigos y amigas, vamos a continuar con problemas de movimiento con velocidad variable usando la definición de aceleración, bueno vamos con el problema 4 y dice así ¿Cuál es la aceleración de un móvil que en 4 segundos alcanza una velocidad de 5 metros por segundo habiendo partido del reposo? Bueno vamos a colocar aquí datos y aquí fórmula y entonces preste atención datos y aquí fórmula y entonces ya sabemos que acá nos están dando la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo y nos están preguntando por la aceleración y entonces vamos a colocar así los datos de una vez velocidad inicial, velocidad final, el tiempo y aquí la aceleración, son 1, 2, 3, 4 datos que tiene la fórmula y de una vez como hay una variación de la velocidad, su aceleración media se define como la variación de la velocidad en la unidad de tiempo y entonces vamos a copiar así, que la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo y esto es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo transcurrido que en este caso sería 4 segundos, entonces vamos a colocar una t aquí bueno ahora si presten atención a lo siguiente recuerden que la variación del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial y el tiempo inicial en estos ejercicios en la mayoría de los casos es 0 entonces acá solamente colocamos el tiempo final que en este caso sería 4 segundos bueno ahora si vamos a recrear este problema utilizando unos dibujos y acá dice cual es la aceleración de un móvil le vamos a colocar aquí la carretera cierto y vamos a colocar aquí un móvil cierto, se está moviendo y ya sabemos que va a transcurrir un tiempo porque este móvil se está moviendo y entonces observen que en un tiempo dado ya el móvil está aquí y está acelerando bueno entonces vamos a mirar que es lo que nos dice el problema cual es la aceleración de un móvil que en 4 segundos entonces 4 segundos alcanza una velocidad de 5 metros por segundo bueno entonces cual será esa velocidad la inicial o la final acá dice alcanza una velocidad de 5 metros por segundo quiere decir que la velocidad final y ahora seguimos leyendo habiendo partido del reposo cuando dice que habiendo partido del reposo quiere decir que la velocidad inicial es 0 y nos están preguntando por la aceleración bueno ya recreamos la situación mediante estos dibujos y ahora si vamos a copiar la información acá velocidad inicial es 0 porque parte del reposo cierto aquí el carro está estacionado cierto velocidad inicial 0 y acelera 4 segundos y llega a una velocidad final de 5 metros por segundo y nos pide averiguar cual es la aceleración bueno velocidad final 5 metros por segundo y lo escribimos acá 5 metros por segundo el tiempo es de 4 segundos como pueden observar ahí en el problema 4 segundos y la aceleración nos toca averiguarla bueno como ustedes se pudieron dar cuenta ya tengo pasada esta información aquí y ahora podemos retirar estas hojitas y ahora si continuamos aquí con la fórmula bueno entonces esta es una ayudita que damos en estos videos para que usted lo entienda un poco mejor bueno copiamos la fórmula la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo cual es la velocidad final 5 metros por segundo si usted copia mal cierto en caso de que usted llegue a copiar acá en donde está la velocidad final coloca este resultado de 0 ya le quedó mal cierto entonces toca copiar bien reemplazar bien velocidad final 5 metros se la vamos escribiendo 5 metros por segundo menos velocidad inicial 0 sobre el tiempo transcurrido fue de 4 segundos entonces lo podemos describir así 5 metros por segundo menos 0 pues me da lo mismo cierto me queda 5 metros por segundo sobre 4 segundos acá le vamos a dejar una S nomás si bueno cuanto es 5 dios entre 4 vamos a hacerlo de una vez y lo vamos a hacer con otro marcador color morado cuanto es 5 dividido entre 4 esta una vez 1 por 4 4 a 5 1 le quiero seguir si si entonces le agrego una coma acá y le agrego un 0 cuantas veces cae este 4 en 10 si le pongo 3 se pasa 3 por 4 12 serían 2 2 por 4 8 a 10 2 le quiero seguir solamente le agrego un 0 acá cuantas veces cae este 4 en 20 5 veces 5 por 4 20 a 20 0 y nos daría 1,25 y eso es lo que yo voy a escribir acá 1,25 y ahora vamos a mirar las unidades y entonces ya hemos resuelto en varios videos esto que estoy mostrando acá metros sobre segundos sobre segundos y entonces a estos segundos le agregamos un 1 en el denominador para poderlo resolver por extremos o también llamado el método de la oreja entonces nos queda así 1 por m m sobre s por s s al cuadrado entonces nos queda metros sobre segundos al cuadrado que son las unidades de la aceleración y ahora sí le vamos a hacer un pequeño recuadro indicando que ya hemos terminado bueno ahora presta atención a lo siguiente como nos piden averiguar cual es la aceleración podríamos colocar así la aceleración es de 1,25 metros por segundo al cuadrado ahora sí amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Gabriela Coro Rodríguez y nos gustan las matemáticas y nos vemos el siguiente video a la próxima a las Gracias.